Continuamos con la presentación del Colegio Gutenberg en el concurso We Civilizalas. Vamos en esta oportunidad a contarles cómo fue nuestro inicio dentro del concurso. Lo primero que realizamos en el concurso fue una invitación a los padres de familia, ya que no vamos a trabajar en horas normales de clase con todos los alumnos en este proyecto, sino que lo vamos a realizar como una actividad extracurricular y que sea voluntaria. Entonces, el 9 de febrero se realiza la invitación para que ingresen a una sala de videoconferencia del colegio y ahí vamos a explicar en qué consiste el proyecto de We Civilizalas. Luego, lo que realizamos fue enviar información complementaria luego de la explicación en las que se les indicaba cuáles eran los objetivos de este proyecto, mejorar las despesas en oratoria, plantear preguntas de forma inteligente. Nosotros aumentamos este objetivo en vista de que no van a ser los docentes los que indiquen qué preguntas se deben realizar, sino que van a ser los grupos de estudiantes los que planteen sus propias preguntas. Trabajar en forma colaborativa en grupos y aprender a crear páginas web. Los estudiantes de séptimo año para abajo no conocen la creación de páginas web, no tienen dentro de su currícula la creación de páginas web. Los estudiantes de octavo año ya estaban recibiendo clases de HTML y y eso les sirve ya para tener una idea para crear sus páginas web. A las personas interesadas en el proyecto se registraban a través de un formulario de Google Word y tenían una fecha máxima para registrarse. Aparte, les pedíamos que ingresen los integrantes del grupo. Aquí ya comenzaron las primeras dificultades porque igual que nos sucede a nosotros de nuestro vida cotidiana, si nos piden realizar o unirnos en un grupo de 10 personas, nos va a ser difícil conseguir las 10 personas. Capaz que yo trabajo con 2, 3, 4 compañeros, pero nunca he trabajado en grupos tan grandes dentro de proyectos y sobre todo en el área educativa. Y algunos apoyos para que vayan conociendo el planteamiento que va a ser estudiantes de cuarto a séptimo año y que van a recibir capacitación en Google Sites, como ya había indicado, y los de octavo a tercero de bachillerato trabajarían con HTML y CSS para la construcción de sus páginas web. Luego tenemos otra invitación, ¿sí? Ya directamente hacia los padres que se inscribieron a sus hijos en el proyecto Visibilizala, ¿sí? y con una imagen que ya pueden conocer una parte del colegio, una parte física del colegio. Ya les vamos a aprovechando esta presentación, les voy a indicar más sobre la estructura física del colegio. Al principio del proyecto nos planteamos ya cuáles van a ser la planificación de las actividades comenzando desde la semana del 8 al 14 de marzo, con planificaciones en cada una de las semanas. Algo que me agrada poder comunicar este momento es que nos encontramos hoy 21 de mayo y estamos justo en la presentación de los sitios web a los padres de familia. Aquí estamos recibiendo las últimas recomendaciones y se está la próxima semana entregando el material del proyecto, la página web dentro del concurso. Realmente la planificación fue muy bien realizada y pudimos ir cumpliendo cada una de las actividades en las fechas previstas, prácticamente sin retraso. Luego vamos a, voy a invitarles a ver ahora una vista del colegio, este es el patio del colegio, tenemos aquí las aulas de bachillerato, desde octavo a tercer año de bachillerato, una parte emblemática del colegio, es un trozón, y acá están los edificios del área de básica. Tenemos otra imagen, les invito a que visiten las diferentes áreas del colegio, esta es la zona de las áreas de primaria con sus patios interiores para cada año de bachillerato, perdón, para cada año de básica. El chazón es una de las imágenes que tiene más vistas dentro de la estructura del colegio y tenemos otras imágenes del colegio. Les invito por favor a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestras redes sociales y continúen viendo esta serie. Muchas gracias.